La educación popular es una concepción pedagógica y política. Es una propuesta de los países de América Latina para lograr la liberación de los pueblos oprimidos. Es una propuesta muy propia de esta región del continente y del mundo, donde la opresión, la exclusión, la pobreza es muy fuerte. Y entonces la educación popular lo que propone es ser una herramienta educativa para la transformación social, cultural, política y económica de los países. Cada vez que pienso en un temor, me doy cuenta del error. Un principio fundamental metodológico de la educación popular es la problematización. Si tú vives en una sociedad donde crees que no tienes problemas, pero además de creer que no tienes problemas, crees que tampoco los puedes resolver, no va a pasar nada. La educación popular, como un principio fundamental, te plantea a ver cuál es el problema. Es más, como ejercicios metodológicos, ya en un taller con adolescentes, por ejemplo, lo que tienes que hacer es convertir el problema en visible. Porque claro, te dicen que hay violencia, hay discriminación, hay racismo, hay de todo. Pero bueno, a ver, analicemos uno. Entonces, ¿cómo lo haces visible? Por ejemplo, en un juego. En un juego le dices a las niñas, niñas, ustedes se quedan sentadas y juegan solo los niños. Entonces, cuando termina el juego, tú, a ver, ¿qué pasó aquí, muchachos? ¿Qué vieron? ¿Qué ocurrió? Ahí es el problema. ¿Por qué las niñas no jugaron? ¿Por qué los niños sí jugaron? La trascendencia y la importancia de la educación popular, y en el caso de PAMI, es que si queremos convertir a los adolescentes en protagonistas, difícilmente se puede lograr si lo haces con la educación tradicional. Una educación bancaria, descontextualizada, que no analiza, solo repite lo que dicen los textos, lo que dicen los escritores antiguos, etcétera, y no descubren, no leen la verdadera realidad que hay que leer en estos momentos. Gracias. 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 Gracias.